Pues ya con la experiencia que tuve en el pasado, un pasado muy doloroso, la que me tocó dirigir la ciudad en la época del 90-92, cuando la remetida más fuerte del Cantón de Medellín al frente del cual estaba Pablo Escobar, es una experiencia que yo creo que debemos capitalizar en bien de nuestra ciudad. Estoy en la capacidad de liderar ese proceso, ya tuve esa experiencia y se requiere sin duda alguna, entre otras tareas, una coordinación en el mismo propósito entre gobierno nacional que tiene responsabilidades, tiene recursos, más el gobernador de Antioquia que salga elegido, más el alcalde de la ciudad, desde luego una excelente coordinación con los alcaldes del área metropolitana, que lo que sucede en el aspecto de seguridad en cualquiera de los municipios del área metropolitana incide en la capital y viceversa, y se requiere desde luego ganarnos la confianza y el apoyo del consejo que la ciudadanía elija, porque es vital para arbitrar recursos, presupuestos amplios que permitan coadyuvar la tarea operativa de la policía, de los jueces de la República, de la Fiscalía, de todas las instituciones que participan en la recuperación de la seguridad, que si bien es cierto que hoy presenta deterioro como en las otras grandes ciudades capitales de Colombia, hay posibilidad en un esfuerzo mancomunado de superar este desafío de la delincuencia, frente a la cual no debe haber tolerancia ninguna y se requiere desde luego una gran colaboración ciudadana. Si la ciudadanía es protagonista en la lucha contra la delincuencia, podemos tener éxito. Si la ciudadanía prohija, protege a delincuentes, se hace más difícil la tarea de la policía y del Estado mismo.